Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, La Señal de Todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar sobre el análisis del conocimiento sobre la enfermedad de COVID-19 y cuáles serían las lagunas existentes que todavía, hoy por hoy, impiden detener esta pandemia. A más de un año se desconoce el origen del coronavirus. Como usted recordará, aquí le hemos contado, hay un grupo de especialistas enviados por la Organización Mundial de la Salud a China para tratar de entender qué fue lo que sucedió con el origen de este nuevo coronavirus llamado SARS-CoV-2. Hasta ahora se conocen algunos resultados, pero todavía se espera el informe completo de estos investigadores. Según un estudio, habitantes de Ecuador y México resisten más la desigualdad del acceso a la salud. Hoy estaremos hablando también de ello. La vacuna de Oxford es eficaz contra la principal cepa de coronavirus que circula en el Reino Unido. En Brasil, probarán si la vacuna china funciona en mujeres embarazadas y menores de 18 años, como usted sabe también. Hasta ahora, estos grupos han sido particularmente, digamos, reservados para etapas posteriores en la aplicación de la vacuna de COVID-19. Hoy nuestro reporte viene desde Honduras. Vamos pues a iniciar con esta pieza que nos presenta nuestra compañera Isaura López Villalobos y que da marco contexto al programa de hoy. Información y educación en la salud han sido los grandes vínculos que han destacado a un año de la pandemia COVID-19, no solo con las medidas sanitarias mundiales unificadas, sino que también con el desarrollo de la vacuna, los fármacos que siguen en proceso de estudio, así como qué hacer en caso de tener síntomas leves, moderados y graves, ya sea quedarse en casa o acudir a un hospital en caso de agravarse. Acciones estándar que se siguen a nivel mundial basado en un plan de emergencia internacional por COVID-19. En este mismo tiempo de transcurrir de la pandemia, se ha informado que los adultos mayores y las personas con afecciones subyacentes graves, como enfermedades cardíacas o pulmonares o diabetes, corren mayor riesgo de presentar complicaciones más graves a causa del COVID-19. Aunque hay una variedad de síntomas referentes a COVID-19, son altamente transmisibles en cuestión de segundos. La reacción puede aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus. Aún no ha permeado en la sociedad cuidarse y mantenerse en casa. A pesar del llamado de las medidas sanitarias como guardar distancia, usar cubrebocas, lavado de manos, toser y estornudar, cubriéndose con el antebrazo y evitar el contacto directo entre persona y persona, hay un vacío que impide romper con la cadena de transmisión de la pandemia coronaria, la cual ya se hace acompañar por otras variantes. La reanudación de la normalidad en los países ha tardado. Las políticas públicas sanitarias implementadas no han logrado reducir la enfermedad muerte por COVID-19. Por lo contrario, han traído pobreza, debilidad en todos los sectores económico, social, educativo, asistencia social, cultural y una gama de desigualdades y violencia. Con los confinamientos, cuarentenas y reducción de espacios, han denunciado organismos internacionales el aumento de violaciones a los derechos humanos y una crisis económica que, de no tener una estrategia inmediata, devorará al mundo. Para algunos especialistas, lo que impide detener la pandemia COVID-19 son las falsas noticias y la falta de valoración de la salud individual y mantenerse en alerta cotidiana. Si con algunos pasos sencillos que no cuestan se asumiera la responsabilidad y las políticas públicas fueran asertivas y enfocadas de acuerdo al contexto social, se estaría dando un toque final al virus SARS-CoV-2. Informó Isaura López, Villalobos. Vamos a conocer ahora el informe actual de la Organización Mundial de la Salud respecto al avance de la pandemia de COVID-19 en el mundo. Es nuestra compañera, hoy le corresponde el turno a Cristina Gallego, corresponsal de la agencia EFE. Ella está en Ginebra, Suiza, en la sede de la Organización Mundial de la Salud. Cristina, te escuchamos y te saludamos. Adelante con la información. Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos mundiales de COVID-19 superan ya los 106 millones, aunque la tendencia general sigue siendo a la baja, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Durante el día de ayer se registraron 376.000 nuevos contagios y 9.664 muertes. Así, el total de fallecidos durante toda la pandemia se mantiene en los 2.300.000. La Organización Mundial de la Salud tomará en breve una decisión sobre el uso de emergencia de la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca, en torno a la que hay preocupación por la escasa eficacia que tendría contra una variante del coronavirus detectada inicialmente en Sudáfrica. Por el momento, los datos arrojan que la vacuna de AstraZeneca tiene una eficacia global del 66%, pero que cae al 22% en el caso de la variante que circula masivamente en Sudáfrica. Por su parte, el gobierno sudafricano ha suspendido temporalmente la vacunación con este producto mientras se hacen estudios adicionales. La esperada decisión tendrá implicaciones importantes porque se suministrarán decenas de millones de dosis con las que la plataforma COVAX empezará su distribución en países pobres. Los expertos explicaron que puede esperarse que en el futuro se cuente con mejores vacunas según las variantes, pero que la situación de emergencia actual y los recursos limitados con los que cuenta COVAX no le permiten asumir tal lujo en estos momentos. COVAX tiene un acuerdo con AstraZeneca y los laboratorios a los que ésta ha autorizado producir su vacuna para el suministro de unas 340 millones de dosis durante la primera mitad del año. Por otro lado, en el estudio se ha visto que la variante ha tenido un impacto mínimo en las vacunas de Pfizer y la del laboratorio chino Sinopharm. El director de Gaby, Seth Berkley, ha advertido de que los productores de vacunas contra la COVID-19 deben prepararse para un virus que seguirá cambiando y para manufacturar vacunas ajustables a su evolución y eventuales dosis de refuerzo. Gaby se trata de una alianza público-privada que promueve el acceso a las vacunas en los países pobres. Por otra parte, el equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud enviado a China para intentar descubrir el origen de la pandemia de COVID-19 celebrará hoy una rueda de prensa para ilustrar los resultados alcanzados en su investigación. Reportó desde Ginebra, Cristina Gallego para el programa Coronavirus La Pandemia. A pesar de que ya pasó un año desde que se reportaron los primeros casos de una neumonía de origen desconocido en la ciudad china de Wuhan, todavía continúan muchas incógnitas sobre el inicio de la pandemia, el manejo de la misma, la actitud y reacción de la Organización Mundial de la Salud, las mutaciones, los tratamientos, las vacunas, entre muchas preguntas más. Hasta el momento, la ciencia ha explicado que el origen posiblemente fue zoonótico, es decir, transmitido a humanos desde otras especies, y que los primeros casos se dieron en Wuhan, pero todavía se desconoce información relevante sobre el comienzo. Tampoco se sabe con certeza si las mutaciones que se han detectado en Brasil, Inglaterra y Sudáfrica son más mortales, si las vacunas podrían proteger a niños o embarazadas, porque la inmunidad después de contagiarse no es permanente, o porque tiene más duración en unas personas que otras, o incluso porque en un grupo familiar pueden no contagiarse todos, a pesar de haber sido expuestos al mismo tiempo. En resumen, las incógnitas de este nuevo coronavirus en la población mundial han sido y siguen siendo todo un misterio. Hay más incertidumbre que certezas, dicen investigadores, informó Rocío López Fonseca. Y mire, según un estudio, los habitantes de Ecuador y México son más resistentes a la desigualdad del acceso a la salud. El Banco Interamericano de Desarrollo y CityBits realizaron un estudio de percepción de desigualdad mediante expresiones en redes sociales de los ciudadanos mediante el observatorio público CivicLytics que desarrolló el organismo. El estudio aborda seis temáticas, educación, iniciativas ciudadanas, mercado laboral, necesidades básicas y salud y vivienda para siete países, Chile, Colombia, Ecuador, México, Bolivia, Perú y El Salvador. La nación en la que hubo más expresiones de desigualdad en salud fue en Ecuador por la lejanía de las casas de salud y la poca disposición de suministros que les permitiera atender la emergencia sanitaria. Además, en México hubo inconformidad similar en los resultados. En Chile, además de ser el país que se expresó de forma más explícita de las desigualdades, es el lugar donde destacaron las quejas sobre el mercado laboral con el 11% de la conversación respecto al 7% de la media de los siete países. Al abrirse la oportunidad de retirar el 10% de la cotización de los fondos de pensiones privados, esta medida provocó comentarios criticando la desigualdad que se generaría entre los trabajadores formales e informales, informó Elizabeth Ortiz. Y los casos de COVID-19 registrados recientemente en Estados Unidos han caído a su nivel más bajo en tres meses, lo que probablemente refleje una disminución del aumento impulsado por las reuniones festivas de diciembre y una mejor adherencia a las normas sanitarias. Las infecciones confirmadas en los últimos días se han reducido a un promedio de 117 mil por jornada, el punto más bajo desde principios de noviembre. La cifra es una fuerte caída desde el pico de casi 250 mil contagios cada 24 horas a inicio de enero. La cantidad de estadounidenses en el hospital con COVID-19 también ha registrado una reducción drástica a alrededor de 80 mil que se venían registrando actualmente o que se registran actualmente frente a los 130 mil del mes pasado. Pese a ello, las autoridades temen que reuniones realizadas por el Super Bowl puedan derivar en un incremento de contagios en los próximos días. La disminución reciente en los casos se produce cuando se informan menos pruebas para detectar el nuevo coronavirus. No obstante, los especialistas dicen que la caída de contagios es real dado que se ven varias señales alentadoras como que se ha mantenido la tendencia en las últimas semanas. Sin embargo, las muertes por COVID-19 en Estados Unidos aún están cerca de los máximos históricos con un promedio de alrededor de 3,160 por día alrededor de 200 menos desde mediados de enero. El número total de muertos ha superado los 460 mil en tanto el impulso para vacunar a los estadounidenses contra el nuevo coronavirus está ganando velocidad. Se aplicaron más de 4 millones de dosis más durante el fin de semana, un ritmo más rápido que en días anteriores según los centros para el control y la prevención de enfermedades. Y en más noticias, el jefe de la misión de la Organización Mundial de la Salud que investigó el coronavirus en Wuhan, Peter Bean M. Barrett, consideró extremadamente improbable que este pudiera surgir de un incidente relacionado con un laboratorio, es decir, que fuera un virus fabricado en una rueda, un virus fabricado en una rueda de prensa en Wuhan sobre los resultados de la misión Ben M. Barrett reconoció que los accidentes pueden ocurrir pero destacó que no había ninguna publicación científica ni ningún informe en ningún laboratorio del mundo que hablase sobre este virus o alguno similar a él. Asimismo, dijo que han debatido con el personal de muchos laboratorios de la región la hipótesis de un posible escape y que comprobaron sus estrictos protocolos de seguridad también desestimó la posibilidad de que algo así pudiese haber ocurrido en el laboratorio P4 de máxima seguridad biológica del Instituto de Virología de Wuhan que la misión visitó durante su estancia en la ciudad. El científico danés dijo que tienen que adoptar una aproximación racional respecto a esta hipótesis y tratar de alejarse de visiones personales o sentimientos subjetivos para que todo el mundo pueda analizarlo. El investigador aseguró que tras sus dos semanas de investigación sobre los orígenes del virus en Wuhan todo continúa señalando a que el SARS-CoV-2 procede de los murciélagos. También dijo que no hay grandes evidencias de la transmisión del virus antes de diciembre de 2019 en Wuhan y destacó dos hipótesis como las más probables para su transmisión al ser humano a través de un huésped animal intermedio o por medio de algún alimento congelado de la cadena de frío. Respecto a esta última hipótesis que China resaltó como una de las posibles vías de la llegada del SARS-CoV-2 al gigante asiático Ben Mbaret explicó que analizan dos teorías la introducción del virus en el ser humano a través de un individuo en particular o por medio de un foco como el del mercado de pescados y mariscos de Wuhan en Wuhan. En cuanto al mercado afirmó que desconocen todavía cómo llegó el virus a él y cómo se extendió aunque indicó que fue probablemente el lugar donde una propagación masiva pudo ser fácil pero recalcó que hubo otros simultáneos en Wuhan no relacionados con la ciudad de Wuhan. Por su parte el jefe del equipo de expertos chinos que investigó el coronavirus Lian Wanyan aseveró que éste pudo haber circulado en otros lugares antes que en la ciudad china donde no hay suficiente evidencia de que estuviera presente antes de diciembre de 2019. Lian afirmó que la circulación temprana del SARS-CoV-2 se produjo varias semanas antes de que se detectaran los primeros casos lo que puede explicar el fallo de su detección en otras regiones fuera de China. Un informe por demás interesante el que ha presentado este equipo de investigadores un equipo multidisciplinario de la Organización Mundial de la Salud formado por 10 expertos de diferentes naciones que visitaron hospitales institutos de investigación y por supuesto este mercado tradicional ligado al brote ahí en Wuhan la visita de la Organización Mundial de la Salud tuvo que ser negociada durante varios meses en China para que este país accediera a que este grupo ingresara a su país las autoridades chinas mantuvieron un férreo control de la información sobre las posibles causas de la pandemia que ha contagiado ya a más de 100 millones de personas en el mundo interesante el informe lo estaremos por supuesto desmenuzando en los siguientes bloques y sobre todo porque tiene que ver también con el tema que hoy estamos abordando porque no se ha podido controlar esta pandemia de COVID-19 con esto y mucho más regresamos después de la pausa vamos a Honduras con nuestra compañera Naomi Mesa reportera de STV Telebásica quien nos presenta el siguiente informe Naomi te saludamos y escuchamos la información adelante un saludo para ti Belén y para toda la audiencia de Canal 44 la directora médica a nivel nacional del Instituto Hondureño de Seguridad Social Bessi Alvarado dijo este lunes que nuevas cepas de COVID-19 están afectando a los hondureños sobre todo a la población joven dicen haber comprobado clínicamente que hay cepas con características muy diferentes desde el 10 de diciembre explicó que estas nuevas cepas no han sido comprobadas por los laboratorios pero sí a través del cuadro clínico de los pacientes de igual manera pide a la población que no se confíen ya que cualquier paciente con cuadro gripal es sospechoso de COVID y debe asistir a realizarse las pruebas correspondientes para descartar el virus actualmente Honduras ya sobrepasa los 154.500 casos positivos por COVID-19 se reportan más de 61.800 personas recuperadas con el lamentable deceso de más de 3.700 hondureños también con la lamentable pérdida de al menos unos 70 médicos por contagio de COVID-19 y ante esto el Colegio Médico de Honduras denuncia la corrupción desde el gobierno al ofrecer material de mala calidad e insuficiente para poder atender a los pacientes debido al aumento de casos Honduras pide a la OMS el máximo de vacunas posibles para inmunizar a la población representantes del gobierno de Honduras se reunirán con las autoridades de la Organización Mundial de la Salud para buscar que el país reciba el máximo posible de vacunas dentro del rango que el mecanismo COVAX-GAVI ya publicó para cada país argumentando que nuestro país no solo ha sido azotado por la pandemia del COVID-19 sino también por dos huracanes el pasado noviembre actualmente nuestro país se encuentra aún bajo toque de queda para disminuir la circulación de personas y la aglomeración de estas debido al alto aumento de casos positivos en estos últimos meses seguimos recordando a los hondureños que se cuiden en todo momento no olviden las medidas de bioseguridad y que no sea necesario no salgan de su casa para coronavirus la pandemia informó Naomi Mesa de STV Telebásica Gracias Naomi por esta información y por supuesto un saludo a nuestros hermanos hondureños que nos siguen precisamente a través de STV Telebásica y mire están probando un nuevo medicamento para pacientes graves por COVID-19 El Hospital General Universitario Gregorio Marañón es el primer centro en el mundo que incluyó pacientes en un ensayo internacional sobre la aplicación de inmunoglobulina intravenosa enriquecida para anticipar y evitar que enfermos con síntomas graves por COVID-19 tengan que ingresar a las unidades de cuidados intensivos Es un fármaco experimental que ha sido probado con éxito previamente en neumonía grave y que por esa razón se cree que puede ser útil para casos graves de COVID-19 Esta nueva terapia está indicada en pacientes que ingresan con una neumonía por COVID y que presentan dificultad para respirar y cuyos síntomas anticipan que el paciente puede empeorar y agravar su situación clínica Javier Carbone del Servicio de Inmunología del Hospital Gregorio Marañón es el investigador principal del ensayo y Maricia Di Natale especialista en inmunología de este centro la coordinadora del mismo El sistema inmunitario fabrica anticuerpos o inmunoglobulinas para proteger al cuerpo de bacterias, virus y otros patógenos Este nuevo tratamiento consiste en administrar al paciente una infusión de gama globulina intravenosa Los servicios de inmunología y de medicina interna del Hospital Gregorio Marañón ya incluyeron en este ensayo dos pacientes cuyo perfil se ajustaba al objetivo del estudio presentando una neumonía grave con mal pronóstico Los dos pacientes fueron dados de alta y no necesitaron su ingreso en la unidad de cuidados intensivos El ensayo está en fase de implantación en otros países como Rusia, Brasil o Francia entre otros informó Elizabeth Ortiz Muchas gracias Elizabeth por esta información y como todos los días nos da muchísimo gusto saludar en este espacio al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez Doctor bienvenido ¿Cómo le va? Hola querida Belén buen día muy bien afortunadamente muchas gracias Qué bueno doctor estamos hoy hablando sobre las causas o tratando de encontrar los porqués esta pandemia no termina de ser controlada doctor no digamos erradicada simplemente controlada y a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho tenemos ya algunas vacunas se trabaja ya lo escuchamos en algunos tratamientos en algunos fármacos se ha avanzado mucho también en la terapéutica para los pacientes graves con COVID-19 y sin embargo los casos siguen evolucionando doctor pues sí Belén fíjate que voy a aprovechar la cápsula recién escuchada y publicada por Elizabeth Ortiz hace un minuto en que vemos como algunos países están llevando a cabo ensayos clínicos interesantes muy muy interesantes para atender a pacientes sobre todo graves con COVID-19 y esto lo comento porque creo que uno de los factores que no han logrado finalmente aterrizar de forma contundente para el control de esta pandemia es el de no tener un fármaco que pueda de forma temprana cortar la infección por este nuevo coronavirus y como consecuencia de cortar tempranamente la infección evitar que se genere la respuesta inflamatoria que ocurre en los pacientes graves lo que escuchamos respecto del hospital Gregorio Marañón un complejo hospitalario de muy alto nivel radicado en Madrid es precisamente un ensayo clínico en el que anticuerpos de alta afinidad neutralizantes logran en pacientes con infección moderada evitar que los pacientes con COVID evolucionen a tal gravedad que luego requieran intubación endotraqueal terapia intensiva etcétera así como este ensayo hay alrededor de 450 500 ensayos que están en el padrón de ensayos clínicos de la Organización Mundial de la Salud por supuesto debe haber muchísimos más pero la industria farmacéutica trabaja fuerte para poder encontrar un medicamento que venga a resolver los casos desde temprana evolución y no lo tenemos aún eso es entonces un factor que por supuesto ha contribuido a que no logremos un control de la pandemia por supuesto que como todo en medicina la prevención es primero es preferible prevenir la enfermedad que curar que tener que curar la enfermedad y cuando hablamos de la prevención no podemos dejar de recorrer todos esos momentos en que han existido mensajes contradictorios en por ejemplo la utilización de cubrebocas en cuanto a esas medidas fundamentales para que evitemos que el virus llegue al organismo y hoy por hoy aún cuando se ha publicitado por medios de comunicación masiva en todo el mundo estas medidas sigue habiendo algún porcentaje de la población que no está completamente enterado de estas medidas y del porqué de estas medidas también a veces ocurre que se señalan las medidas pero no explicamos con detalle el porqué de cada una de estas y podemos comentarlo enseguida si tú así lo deseas pero precisamente a veces hablamos de la importancia de utilizar el cubrebocas pero si las personas también tuvieran la información respecto de exactamente qué hace el cubrebocas qué filtra el cubrebocas etcétera posiblemente eso daría pauta a que las personas lo utilizaran mejor ya lo hemos dicho mil veces el cubrebocas debe cubrir boca y nariz debe estar bien adherido y lo que ocurre es que frecuentemente vemos cubrebocas fuera de su posición correcta ya muy maltratados y frecuentemente muy holgados de tal manera que las personas tienen que estarlo reacomodando y ese reacomodo genera un riesgo bueno así como este ejemplo hay muchos respecto de la no adopción de estas medidas preventivas entonces creo que ese ha sido otro factor porque por el que no hemos logrado la contención de esta pandemia y otro factor no tengo la menor duda ha sido la intermitencia en las medidas de aislamiento social que podrá entender podremos entender que la mayor parte de las veces son derivadas de la presión económica que existe para la reactivación de actividades económicas comerciales etcétera y entonces eso genera que las medidas y que por cierto estén funcionando adecuadamente se cortan de forma prematura cuando todavía la curva no ha logrado tener una disminución suficiente se cortan antes por la presión económica y entonces ahí va de nuevo la curva en ascenso desde mi punto de vista esos han sido factores hay algunos más que seguramente podremos comentar enseguida sí claro que sí doctor y qué bueno que menciona en primer término el uso del cubrebocas porque no debemos esperar doctor a seguir ejemplos de nadie el ejemplo debemos ser nosotros mismos no debemos esperar ninguna instrucción específica o obligatoria sobre el uso de cubrebocas usted bien lo dijo quizá hace falta más información respecto a por qué es importante usar el cubrebocas y bueno pues de esto estaremos hablando después de la pausa con esto y mucho más regresamos usted no se vaya en Brasil probarán si la vacuna china funciona para mujeres embarazadas y jóvenes menores de 18 años el instituto biomédico brasileño butantan prevé vacunar a toda la población adulta de una ciudad de 30 mil personas contra la covid-19 para probar si reduce la tasa de infección informó personal del instituto serrana será la ciudad que será vacunada este instituto es supervisado por el gobierno de sao paulo esta población registra una alta tasa de contagio según el comunicado el instituto usará las dosis de coronavac desarrollada por la firma china sinovac que ya se aplica en el país en una campaña para vacunar a los trabajadores de la salud de primera línea y a los grupos más vulnerables según el comunicado el gobernador de sao paulo joao doria explicó que más allá de mostrar la seguridad y eficacia de la vacuna coronavac que previene todos los casos graves y aproximadamente la mitad de los casos más leves lo que quieren probar en el estudio es si también reduce la transmisión del virus en esta ocasión se incluirán a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia en menores de 18 años y aquellos con fiebre en las últimas 72 horas informó rocio lópez fonseca por su parte aseguran que la vacuna de oxford en la que participó esta universidad es eficaz para las nuevas cepas que están circulando hoy en el mundo la universidad de oxford afirmó que una versión preliminar del trabajo para evaluar la eficacia de la vacuna contra el coronavirus muestra que el biológico existente tiene una eficacia similar contra las variantes del virus que circulaba anteriormente andrew pollard profesor de infección e inmunidad pediátricas e investigador en jefe del ensayo de la vacuna dijo que los datos de los ensayos en el reino unido indican que no solo protege contra el virus pandémico original sino que también lo hace contra la nueva variante b117 que provocó el aumento de la enfermedad desde el final de 2020 en toda la zona entre el primero de octubre de 2020 y el 14 de enero de este año los investigadores utilizaron isopos tomados de los voluntarios con infección sintomática y asintomática inscritos en un estudio de eficacia de la vacuna de fase 2 y 3 para determinar con qué cepa de coronavirus se habían infectado después de recibir la vacuna o el control estos son los primeros hallazgos sobre la eficacia de la vacuna de Oxford frente a nuevas variantes los investigadores de vacunas ya están buscando formas de modificar las vacunas existentes de forma rápida y sencilla para protegerlas contra nuevas variantes informó Elizabeth Ortiz Gracias Elizabeth Ortiz Doctor Raúl Pérez Gómez regresando al tema que hoy nos ocupa y que tiene que ver con tratar de explicar por qué esta pandemia continúa con números a la alza en casi todo el mundo lo decía usted ya al principio el uso de cubrebocas ha sido un factor indispensable para poder frenarla sin embargo hoy por hoy no se está utilizando como se debiera ni en el número que se debiera doctor Sí Belén seguimos viendo a muchas personas en la cotidianidad sin utilizar cubrebocas o utilizándolo de forma inapropiada también Belén creo que han ocurrido momentos en que prevalecen conductas por parte de la población derivadas de falsa información sobre la utilidad de X dispositivos aparentemente útiles para el control de la infección o evitar la infección mira hace algún tiempo circuló mucho en redes sociales la propuesta la propuesta de una tarjeta que liberaba aparentemente de forma programada algún tipo de nebulizador de cloro alrededor de la persona portando esta tarjeta y eso por supuesto que no tiene ninguna utilidad y hubo momentos en que personas utilizando este dispositivo consideraron que podrían con ello tener protección y en muchos momentos incluso dejaron de utilizar cubrebocas por ese motivo lo estoy señalando como un ejemplo de muchos que hay respecto de estos aparentes dispositivos de protección pero que no tienen ningún sustento académico ningún sustento científico y a veces esa falsa información lleva a las personas a perder valioso tiempo también incluso en su atención inmediata ante la presencia de síntomas cuántos y cuántos ejemplos hay de publicaciones en redes sociales sobre compuestos con alguna aparente utilidad en pacientes ya con la enfermedad y que no tienen una sola publicación científica en revistas que sean de calidad internacional con comités editoriales serios y compuestos que los sigue utilizando la gente de forma cotidiana ante la presencia de síntomas y de nueva cuenta se pierde tiempo valioso entonces la infodemia ha sido otro factor por el cual lamentablemente no hemos podido filtrar suficiente información exclusivamente de valía de sustento científico y académico para que se pueda de esa manera trabajar con la comunidad con la sociedad en medidas estrictas y contundentemente científicas creo que ese ha sido otro factor y en eso tenemos que seguir trabajando día con día Belén porque mira yo me atrevería a asegurar que con motivo de la llegada de vacunas aunque por el momento todavía ha sido lenta la vacunación en la mayor parte de países en el mundo pero aún sin tener un fármaco antiviral suficientemente eficaz y seguro la llegada de las vacunas y la verdadera adopción de las medidas preventivas podría ser suficiente para el control de esta pandemia y para su primero mitigación y el control absoluto el control total lo hemos visto cuando ha habido medidas adoptadas bien por la población vigiladas muy bien por la autoridad países que lograron el control de la pandemia en muy poco tiempo si bien países con poca población pero que finalmente lo hicieron muy bien y que como en el caso de Nueva Zelanda en escaso mes y medio lograron control total China mismo en este momento está casi en control total Corea del Norte está perdón Corea del Sur está prácticamente en control total y así puedo repasar una serie de países que lo hicieron sin tener un fármaco específico antiviral lo hicieron adoptando las medidas de prevención es más lo hicieron cuando las vacunas apenas estaban en fase uno y en fase dos no podemos en el caso de esos países que lograron control total de la pandemia argumentar que las vacunas incluso contribuyeron no si hubieran estado en los momentos en que por fortuna estamos en este momento ya iniciando a vacunar población general entonces estarían habrían tenido un control mucho más temprano posiblemente entonces las vacunas son fundamentales van a ser el parteaguas en esta pandemia pero las medidas de prevención serían contundentes si las adoptáramos como debe ser claro los mensajes también o más que los mensajes las políticas que cada país ha adoptado en algunas en algunos momentos incluso parecieran hasta contradictorios porque usted lo mencionaba el aislamiento las formas en que cada país ha reaccionado y en qué momentos ha reaccionado esto también ha generado cierta confusión regresando a la pausa vamos a hablar como a pesar de que se han dictado estas medidas de confinamiento se ha permitido cierto relajamiento en ciertas festividades y evidentemente la gente aprovecha este relajamiento y las consecuencias las hemos visto luego reflejadas en los con esto regresamos doctor después de la pausa usted no se vaya y mire continuando con el tema de las vacunas en Sudáfrica están analizando si distribuyen o suministran la vacuna de AstraZeneca el ministerio de salud de Sudáfrica suspenderá el uso de la vacuna de AstraZeneca en su programa de inmunización contra la COVID-19 después de que un reporte mostró que ofrecía una protección limitada contra infecciones leves a moderadas causadas por la variante del coronavirus de mayor predominio en ese país el ministro de salud Sueli Makise dijo que el gobierno esperaría al consejo de científicos sobre la mejor manera de proceder después de los resultados de un ensayo realizado por la universidad de Johannesburgo el gobierno pretendía distribuir la vacuna de AstraZeneca a trabajadores sanitarios después de que recibió un millón de dosis producidas por el instituto de la India la propia farmacéutica afirmó que reformular que reformulará su vacuna en su lugar ofrecerá las vacunas desarrolladas por Johnson y Johnson y Pfizer en las próximas semanas mientras expertos consideran cómo se podría distribuir la vacuna de AstraZeneca o si no lo harán hasta el momento Sudáfrica ha registrado un millón cuatrocientos setenta y seis mil ciento treinta y cinco contagios acumulados de coronavirus así como cuarenta y seis mil doscientos noventa víctimas mortales desde que estalló la pandemia según informa la universidad job hopkins informó rocio lópez fonseca doctor héctor raúl pérez gómez infectólogo la pregunta el día de hoy es por qué no se ha podido controlar del todo esta pandemia de covid-19 acabamos de pasar por olas muy intensas en europa en américa afortunadamente los números parece ser que van a la baja doctor y sin embargo lo decíamos estas acciones erráticas sobre todo en lo que al aislamiento social se refiere doctor si belén lo decíamos hace un momento en ocasiones estrategias de aislamiento social que no son en tiempo suficientes todavía sin tener una franca tendencia a la disminución del número de casos nuevos y se corta la medida se corta la medida de aislamiento social y entonces vuelve la curva al ascenso eso es por un lado y por otro lado en ocasiones estrategias incompletas se por ejemplo limita las actividades escolares las actividades ciertas actividades comerciales pero no se pone límite a ciertas actividades sociales por ejemplo y vemos eventos masivos por ejemplo sociales que o pudieron haberse llevado a cabo de forma clandestina y ahí la autoridad debió haber previsto una situación de esa naturaleza o pudieron haberse llevado a cabo incluso con alguna autorización y esto ha ocurrido en todo el mundo hemos visto eventos masivos incluso conciertos en medio de la pandemia en diversos países incluso en países europeos y esta situación es contradictoria a todas luces por una parte aislamiento social y por otra parte llevándose a cabo algunos eventos masivos entonces todas esas digamos inconsistencias han contribuido indudablemente Belén y fíjate que me permito retomar también la cápsula informativa de Rocío López Fonseca hace un momento relacionada con las nuevas cepas ella habló ahorita en particular de la cepa sudafricana y el desempeño de la vacuna AstraZeneca la cepa sudafricana entre otras mutantes tiene una mutante conocida como E484K esa mutante ya la comparte también la cepa brasileña esta particularmente puede generar una disminución en el desempeño de algunas vacunas porque empiezan a publicarse algunos estudios en que la presencia de este virus con esta mutante no responde de la misma manera la inmunidad que se generó ya sea con vacunas o con una infección previa con el virus original entonces que ha contribuido también para el no control de esta pandemia posiblemente las nuevas mutantes posiblemente las nuevas cepas los nuevos tipos del virus tanto el británico como el sudafricano como el brasileño porque también está claramente identificado que estos nuevos tipos del virus estas nuevas cepas se transmiten más eficientemente hasta en un 50% son de mayor transmisión y a gran bretaña le ocurrió que tuvo que ir a confinamiento social de nueva cuenta y ahora ellos están asumiendo que posiblemente la nueva cepa la B 117 que es la británica pudo haber contribuido a este incremento de casos que vivieron hace aproximadamente un mes y medio ya parece estar reduciéndose pero las nuevas cepas pueden estar contribuyendo todavía a esta falta de control y esto es digamos un círculo vicioso Belén porque mientras más casos y circulación del virus más mutaciones ocurren con los virus RNA y este es un virus RNA lo hemos comentado aquí muchas veces y a la vez mientras más mutaciones entonces menos control pandémico porque ahí ojo con esta situación las vacunas con la presencia de algunas de estas mutantes podrían tener un menor buen desempeño AstraZeneca ha anunciado la posibilidad de modificar un poco la estructura de su vacuna para poder cubrir adecuadamente estas mutantes o estas nuevas cepas del coronavirus sin duda alguna doctor y sobre todo el hecho de que también las propias farmacéuticas han enfrentado algunos demoles en el proceso de producción algunas de ellas han tenido que parar algunas otras no han cumplido en tiempo y forma con la entrega de las dosis a las que se habían comprometido es decir que también ha sido una arranca de vacunación algo complicado doctor indudablemente Belén y también en ese sentido ha venido a ocurrir una polémica muy grande respecto de que al final de cuentas parece que si algunos países están yendo a una mayor velocidad en sus programas de vacunación mira Estados Unidos en los últimos días ha tenido un número de vacunados por arriba de lo que incluso el presidente Biden había anunciado hasta como uno de sus programas de campaña creo que él había hablado de vacunar a un millón de norteamericanos cada día y creo que ha rebasado ese millón cada día a un millón cien mil o algo así en la última semana sí pero hay muchos países que todavía no inician programa de vacunación y recordemos que existe una estrategia conocida como la estrategia COVAX que es un programa colaborativo precisamente para que ocurra una vacunación razonablemente equitativa en donde se abrace a los países con bajos recursos para que su población también esté protegida la última semana ha sido muy polémico el tema precisamente por ese motivo es decir que si funcione el programa COVAX para que todos los países vayan a un ritmo razonablemente similar porque también hemos hablado mucho del concepto aquí de salud global Belén es fundamental que todo el globo terráqueo que toda la población mundial vaya en un mismo ritmo si queremos tener un control de la pandemia y no solamente los países más poderosos del mundo claro doctor nos queda apenas un par de minutos para despedirnos y quizá doctor valdría la pena exhortar de nueva cuenta a nuestra audiencia a quienes nos han seguido a lo largo de más de más de 300 programas explicarles por qué no tanto explicarles pero sí recordarles la importancia del uso de cubrebocas y las otras medidas que son indispensables para desde nuestro desde nuestra trinchera abonar también a frenar esta pandemia claro que sí Belén y yo diría que si la población ya tiene una información suficiente al respecto porque día con día minuto a minuto los medios de comunicación han insistido con esto en la población la invitación es a que lo adoptemos de una vez por todas y a que efectivamente como tú lo decías hace un momento no necesitamos ver el ejemplo de nadie lo que necesitamos es adoptar la medida porque está científicamente comprobada y qué más importante podrá haber que proteger a nuestra familia que protegernos a nosotros mismos y con ello proteger a toda la comunidad entonces adoptemos esas medidas de una vez por todas en este momento junto a las vacunas es el único mecanismo es la única ruta para el control de esta pandemia así es en la medida de lo posible mantenerla sana distancia es correcto que eso también es una medida sencilla doctor muy sencilla efectiva podríamos decir casi incluso no quisiera decirlo pero iba a decir incluso más que el cubrebocas pero no digamos que el uso del cubrebocas con una sana distancia es digamos un porcentaje muy importante de protección claro que sí Belén una persona que mantiene la distancia de 1.8 metros o 2 metros entre persona y persona y además está utilizando cubrebocas tiene prácticamente 99% de protección es decir tendría un riesgo de un 1% de infectarse por COVID si alguno de los dos estuviera infectado así de ese nivel de contundencia es la protección que brinda la distancia y el uso de cubrebocas generalizado así es y por supuesto lo hemos dicho también quedarse en casa si no hay necesidad de salir hemos aprendido a hacer muchas de las actividades a través de del internet a través de línea afortunadamente cada vez se hacen más eficientes los procesos doctor y esto también nos permite quedarnos en casa más tiempo posible así que bueno pues ahí está hecha la invitación dejaremos para mañana doctor un tema importante sobre la investigación de médicos científicos en torno a un tratamiento la combinación de varios fármacos que aparentemente están dando buenos resultados si en el instituto Karolinska médicos incluso mexicanos participando en esta investigación muy interesante es una estrategia antiinflamatoria muy muy interesante hablamos mañana lo dejamos para mañana muchas gracias doctor como siempre gracias gracias a usted por habernos acompañado nos vemos mañana en la siguiente emisión de coronavirus la pandemia coronavirus la pandemia coronavirus coronavirus la pandemia